Recompensa 3 millones de pesos A quienes aporten elementos que ayuden al esclarecimiento de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA Esta recompensa se ofrece a través de esta carterita de fósforos que está siendo distribuida en la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil y lleva el sello del Ministerio del Interior y Presidencia